Hola y bienvenidos a las noticias a mi manera. Este es un espacio de la revista Fruit Today patrocinado por CPR System Iberia. La importación hortofrutícola sigue creciendo y en el primer trimestre del año llega a 1 millón 100 mil toneladas, de las que 400 mil se corresponden a patatas. Y hablando de patatas, Mercadona anuncia que llegará a vender patata nacional por 94 mil toneladas. Por cierto, la consultora Cantar dice que las frutas y verduras de Aldi son un 11% más baratas que en el resto de mercados. Los que están ketrinas son los holandeses porque la exportación de patata de siembra se ha situado por debajo de las 700 mil toneladas, la cantidad más baja en 10 años. Y esto es realmente grave para los países africanos que se han encontrado con un suministro exiguo que podría desencadenar hambrunas. Este es el nuevo diseño de las cajas CPR System Iberia, con unos niveles de ventilación que permiten alargar la vida útil de las frutas y hortalizas, con un color neutro que hacen de ellas las verdaderas protagonistas del lineal. Las previsiones de fruta de hueso en Europa nos indican un aumento de un 4%. Llegaremos a los 3,4 millones de toneladas, después de tres años con descensos sucesivos en las que rozamos los 3 millones. España es el gran productor con un millón y medio de toneladas. Italia sufre una reducción de un 4%, que también fue un 4% el año pasado, y se queda en un millón y Grecia llega a las 700 mil toneladas. COAG ha denunciado ante la ICA un supuesto movimiento especulativo con una fuerte campaña de ofertas en sandía, con el que objeto de obligar a los productores a bajar los precios en origen. El sector de la fresa en Huelva va a seguir reivindicando una mejora en las infraestructuras hídricas y para ello no descarta movilizaciones. En breve, en esta capital andaluza, se celebrará el Congreso de Frutos Rojos los próximos 19 y 20 de junio. A vueltas con la ley de la cadena alimentaria, el Congreso acepta volver a cambiar la ley de la cadena a propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña, aunque Planas ya ha dicho a las cooperativas que no pueden ser excluidas de su cumplimiento, tal y como habían pedido. Ya en campaña electoral para las europeas vamos a ver cambios de caras. Por ejemplo, la socialista Clara Aguilera se retira para dar paso a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, la misma que tiene cabreada a los murcianos por sus posiciones con el trasvase Tajo Segura. Y en el PP aparecerán la figura de Dolores Montserrat y Carmen Crespo, la que fuera consejera de Agricultura en Andalucía. No olvidéis seguirnos en redes sociales. Nos vemos la semana que viene. Las previsiones de fruta de hueso en Europa nos indican un aumento de un 4%. Llegaremos a los 3,4.